La Semana del Torrontés se creó como eso, como un producto cultural eno turístico que lo que hace es favorecer a la Ruta del Vino de Salta, posicionar más aún el torrontés como sepa emblema de Salta y obviamente ofrecer actividades culturales tanto para los cafayateños y para todos los turistas que nos visitan. En realidad se ha extendido a todo Salta las actividades y por supuesto como les comentaba recién también a nivel nacional. Se festejan en distintos lugares en la Semana del Torrontés y lo bueno es que tenemos siempre puesta la mirada en Salta. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decimos a partir de cuándo es la semana y lo replican en distintas zonas vitivinícolas del país. Se llama Bajo el Cielo de Cafayate que se realiza el sábado 8 de octubre en el museo a partir de las 19 horas en donde vamos a tener degustación de pequeños productores y bodegas artesanales que van los mismos dueños contando de esta forma particular que tienen de elaborar el vino. Tenemos un grupo que se llama Andares que va a estar cantando Tinku, Carnavalito, digamos algo muy divertido. Y después tenemos el homenaje al bodeguero Palo Domingo por su trayectoria, por su gran aporte a la vitivinicultura así que lo vamos a estar homenajeando a él. Y el domingo 9 de octubre tenemos el evento que se llama Torrontés de Altura en donde tenemos más de 16 bodegas que van a participar bodegas de salta, dando a degustar sus productos, no solamente el torrontés sino también distintos productos que van elaborando. Y vamos a tener, va a acompañar, digamos, Germán Cannon con su violín que es un chico también de Cafayate que toca muy bien el violín y va a estar la participación de la colla milonga que es una mezcla entre folclore y tango que nos parece muy divertido para mostrar. El torrontés de altura, justamente lo que tenemos la característica diferencial es la altura, comparado con otros torrontés de Argentina. Esto hace de que la altura, a mayor altura y mayor amplitud térmica, esta amplitud térmica es la diferencia que hay entre el día y la noche, la diferencia de amplitud de temperatura entre el día y la noche que llega hasta 21 grados, lo que hace que durante el día la planta haga mucha fotosíntesis, ¿no es cierto?, se llena de nutrientes y de noche descansa. Esto hace que ayude a que la concentración de azúcares y de sustancia la lleve hacia el racimo de uva y no siga creciendo. Con la radiación solar, con la cantidad de rayos de sol que tenemos en el Valle Calchaquí, la planta engrosa su piel, digamos, el racimo engrosa su piel y en la piel es el secreto, es donde vamos a encontrar mayor cantidad de aromas, mayor cantidad de color y mayor cantidad de cuerpo en el vino, ¿no? Eso es lo que tiene el vino torrontés de Salta, tiene para mí más de todo, más color, más aroma, más cuerpo, entonces eso es lo que nos hace distinto al resto de los torrontés del país.